La resistencia continúa. Mini Atleta ya no está ocupada por la DRM. Cada ciudad liberada da más fuerza a nuestra causa y más esperanza al pueblo. ¡Crea la democracia! ¡Tarlotea! ¡Posible actividad rebelde! ¡Desplegaos! ¡Lango a la vista! ¡Pueden enviar refuerzos! ¡Contacto hostil! Unidades, reuníos en estas coordenadas. ¡Rápido! ¡Gracias! 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 Ya no hay opresión en la encantadora aldea de Picotuno, amigos. Si hace mucho que no la visitéis, ahora es el momento de apoyar a vuestros hermanos y hermanas recién liberados. Día 75. Día de graduación en el campo de entrenamiento. La bandera pende a media asta. El sargento Dusku habló con orgullo desde su silla de ruedas, citando mi valentía frente al mal. Los hombres vitorean mi nombre. Cae el primer peón. Con paciencia de acero, preparo el tablero para el próximo movimiento. Tus hermanos, por favor. ¡ operations! ¡Si se puso en la locura! ¡Vamos! ¡Si! ¿Si! ¡Si! 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 ¡Suscríbete! ¡Cuántos rebeldes habrán caído! ¡Suscríbete!